Resulta que Max Peraza, de la abandonona de Max Peraza, preocupó muchísimo a sus fans porque publicó un video a través de sus redes sociales en donde aparece una agresión, así tal cual, eso es lo que a primera vista aparece, y la camioneta de esta manera, ¿no? Los vidrios quebrados, y bueno, pues la gente pensó que había sido un atentado en contra de Max Peraza, esta es la camioneta donde viaja Max Peraza y donde viaja la gente ahí de Max, de la abandonona de Max Peraza, y pues bueno, apareció así, lo subió a sus redes sociales y de verdad que preocupó muchísimo a todos sus seguidores y a todos sus fans preguntando qué había pasado, si había sido un atentado, recordemos que van varias agrupaciones que en la carretera, pues sufren este tipo de atentados, este tipo de atracos, ¿no? En donde pues son intentos de asalto y todo eso. Pues Max Peraza, a través de sus redes sociales, ya aclaró qué fue lo que sucedió exactamente y lo puso de esta manera. Me han llegado muchos mensajes por el video que subí ayer, no fue atentado contra mi persona ni mi equipo, fue un accidente, una camioneta nos rebasó y al pisar una piedra salió disparada a la ventana de nosotros, pero bendito Dios no pasó a mayores. Solo ese daño y el susto, el daño material y el susto, sinceramente sí me asusté mucho porque mi bebé Georginita iba acostada casi pegada a esa ventana, pero Diosito es muy bueno y no pasa nada. Oye, de verdad cada vez que vemos este tipo de situaciones, el peligro que corren los artistas, el peligro que corre la gente que anda por las carreteras del regional mexicano y toda la gente, ¿no? Que anda por carreteras. Por eso hay que manejar con mucha precaución porque la verdad, digo, este tipo de cosas sí son bastante peligrosas y más porque pues iba ahí la bebita de Max Peraza y imagínate nada más el susto de ver que la piedra pegue en la camioneta, que se quiebre el vidrio, que caigan los pedazos de vidrio dentro de la camioneta y el peligro de que por el impacto y por los vidrios pues haya un accidente mayor. Bendito Dios, no pasó nada grave. Max Peraza ya aclaró que fue lo que sucedió porque a simple vista, por la neta, se asusta, ¿eh? Se asusta el tema porque se ve bastante impactante, ¿no? Imagínate, y en media carretera. Pero lo bueno es que no pasó a mayores, que está todo bien, que no fue algo directamente, sino indirectamente, pero bueno, los peligros, ¿no? Nuevamente los peligros de, pues de esta bonita carrera llamada, artisteada, ¿no? Este, y volvemos a insistir, la vida complicada que tienen muchos artistas en todos, o sea, salir a carretera, salir a otro lugar siempre va a implicar algún riesgo y pues para que, como dice mamá, para que valoren, para que valoren lo que hacen los artistas por ustedes, ¿eh? Exactamente, pero bueno, le mandamos un saludote a Max Peraza, hasta que, pues bueno, ahí está, ya todo aclarado, todo, todo aclarado, todo bien y un abrazo y mil bendiciones y que de verdad, Diosito, los cuida donde quiera que anden, oigan, de verdad. Echense su persinada antes de salir. Nosotros aquí, nosotros aquí en Semprender la Banda siempre andamos pidiendo por ustedes. La verdad, sí, porque, pues a mí me hacen pasar momentos muy padres, toda la musicada, toda la musicada y de verdad me gusta, me gusta lo que hace. Pero bueno, ya córtale y machaca. Saludos a Max Peraza y qué bueno que todo está muy, muy bien. Dice Valencia, yo me...